¿Es cierto lo que dijo mi tío? Es cierto. Ay, así se llama usted. Si era la mujer que amabas, debiste haber ido tras ella. ¡Debiste preguntar, abuelo! Reyyan, hija... ¿Por qué me hicieron pagar? Mi padre fue tratado como un asesino. ¿Cómo le hiciste esto a tu hijo? El corazón de Hazar se rompe por ti porque su historia quedó inconclusa. Pero mientras te quedes aquí, estoy segura de que se confundirá. No te dejará estar sola, eso es un hecho. No estoy sola. Tengo a mi madre. ¿Tu madre murió? Sin nunca saberlo y gracias a Azize, nos convertimos en parientes de los Aslanbey. Mi hermano. Es tío de Gonul. ¿Cómo así? Azize y el hijo de mi padre sobrevivieron al incendio. No murieron. Ese niño que sobrevivió es mi hermano. Hazar Sadoglu. ¿Dilsa? Dígame, ¿cómo fue capaz? A mí, a un niño inocente, a papá Azad, ¿cómo pudo? Estoy muy arrepentida. No quiero oír hablar de su arrepentimiento. ¿Cómo fue capaz de hacernos todo este daño? Hay, hay alguien ahí. No parece estar bien. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Qué es eso? Adivina. ¿Tú hiciste un ringtone con los latidos del corazón de nuestro hijo, Miran? Dije que lo haría y lo hice. Vamos, rápido, rápido. ¿A dónde? Tenemos una cita con un mutuo. ¿Cierto? Espera, 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 despacio. No habíamos acordado que no ibas a correr así otra vez. Serás una madre muy temeraria. Miran, rápido, ya entendí. Despacio. No es el momento de regaños. Rápido. Yo también era así, hijo. Cuando estabas en mi vientre. Ahí te movías. Siempre sentía que... era la mujer más feliz. No me dejaron ser tu madre. No te tuve lo suficiente. No te tuve lo suficiente, Miran. Miran. ¿Cómo espera que vuelva a esa casa? Usted... Firat, enójate conmigo si quieres. Pero eres un Aslanbey y ese hecho nadie lo va a cambiar. Escuche. Solo porque ese hombre abusó de mi pobre madre. No soy ni su hijo, ni un Aslanbey. Soy Firat de Miral. Hijo de Esma de Miral. Nada más. Toda tu vida has protegido a esta familia. Siempre que Gonul tenía un problema, ella recurría a ti. Aunque estuvieras ocupado, corrías a ayudarla. Cuidaste a Miran. Siempre fue tu hermano. Eso es lo que nos convierte en familia. No la sangre. No lo entiende, ¿verdad? No lo entiende, ¿verdad? Soy el producto de una violación. Es cierto, pero... Eres uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? Vas a negarte a ti mismo. Te dedicarás a odiarme toda tu vida. ¿Eso tiene sentido? ¿Ah? Si no vuelves allí, pondrás en peligro la vida de Gonul. Nadie puede tocar a Gonul. Ella vive sola con Fusun en esa mansión. Intenta evitar sus malas acciones, pero sola es imposible. Está vulnerable. ¿Qué vas a hacer? ¿La dejarás sola? Escucha, Firat. Siempre protegí a tu madre. Ha condenado a mi madre con esto durante muchos años. La ha silenciado. Eso es verdad. Y estoy muy arrepentida. Te lo digo aún sabiendo que no me vas a perdonar. Tal vez cometí un grave error. Sin embargo, hice algunas cosas bien. Yo puse toda mi fortuna en tus manos. ¿Sabes la razón? Para que recibas lo que mereces por derecho. Pensé que solo así haría justicia contigo y con tu madre. ¿Justicia? Justicia, eh. Su justicia duele tanto como su ira, Azize. Firat, aunque hubiera hecho lo contrario, tu madre jamás me habría abandonado. Porque el destino nos mantiene unidas. Ella nunca me habría abandonado. Y tú sabes bien eso. No te digo que asumas a Nihad como a un padre. Solo te digo que liberes a tu madre de este calvario. Tu padre era un perro. Él es el único culpable y Dios se encargará de castigarlo. Yo ya lo acepté. Ahora debes aceptarlo tú. No reniegues de tu linaje y acepta la verdad, Firat. Porque tú no tienes nada de qué avergonzarte, hijo mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué consideraste que este destino era apropiado para nosotros, Dios mío? No. Esta vez no te abandonaré. Esta vez no sucumbiré ante el destino. Jamás te voy a dejar, Dilshad. Toda vida tiene su final. Si te hubiera dado esta noticia, si te hubiera dicho que íbamos a tener un bebé, tal vez todo hubiera sido diferente. Sé que estás ahí, Dilshad. ¿A dónde más podrías ir? Es obvio. Estás ahí. No cometas ninguna locura. Ahora no puedes abandonarme. Te reuniré con tu hijo, Miran. Te reuniré con tu madre. Ya verás. ¡Felicidades, Dilshad, mira! Dios te ha dado lo que querías. Has parido un hijo maravilloso. Acabaré con este tormento, hijo. Acabaré con este tormento, madre. Me reuniré con ustedes. Aquí estás. ¡Dilshad! Aquí estás. Lo sé. Esto no es morir. Esto es renacer. te va a dejarle. ¡Dilshad! ¡Tilsa! ¡Estoy aquí! ¡Tilsa! ¡Tilsa! ¿Dónde estás? ¡Tilsa! No puedo perderte. No puedo perderte otra vez. ¡Tilsa! Lo haré. Te llevaré para que veas a tu hijo. Te llevaré con tu madre. No puedo perderte. ¡Tilsa! No cometiste una locura. No atentaste contra tu vida. No. Protégela, Dios mío. Protégela, Dios mío, por favor. No. No. No puede ser. Imposible. Imposible. No. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Novia. 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 Gracias.